Hola mi gente Espero que todos estén super archimega bien El día 12 de octubre se celebró aquí en Agamun La gran feria del turro y chocolate de la piedra Así que si quieres ver este video Sígueme y no te lo pierdas La feria del turrón y chocolate de la piedra se remonta a 1988 Cuando a iniciativa del fomento pro mercado de Agamun y Comarca Se organizó un mercado dedicado al turrón La buena acogida que tuvo la iniciativa Animó a los organizadores a abrir la participación a otros sectores Y el 12 de octubre del año siguiente Se celebró la primera feria del turrón y del chocolate de la piedra Desde entonces la feria ha evolucionado Y actualmente es un punto de referencia dentro del calendario frial De las tierras de Lleida Una de las turronerías más conocidas Es Vicens a Agamun Maestros artesanos desde 1775 La familia Vicens fue fiel a la elaboración artesanal del turrón Durante más de dos siglos Especialmente del turrón de Agamun Sus orígenes están documentados por primera vez en 1741 Cuando este producto aparece en las cartas de las familias nobles Pero es sabido que en la villa esta tradición viene de muy lejos La actividad turrónera junto a la agricultura Han sido desde siempre los motores económicos de este territorio Como si se hubiera detenido el tiempo Las manos expertas de nuestros artesanos Siguen hoy igual elaborando nuestra tan apreciados dulces En el año 2000 Los empresarios Ángel Velasco y su hijo Ángel Velasco Herrero Adquieren la propiedad de Torrons Vicens Y asumen la dirección de la empresa Y desde entonces el crecimiento de la marca Ha sido continuado a base de calidad, innovación y servicio Fue en el año 2010 cuando Torrons Vicens Decidió inaugurar sus primeras tiendas en Sidges y La Jonquera Desde entonces la red de puntos de venta ha ido creciendo Y en la actualidad Vicens cuenta con más de 30 tiendas abiertas Algunas en el extranjero La empresa exporta a la mayor parte de países del mundo Y se han convertido en un símbolo de calidad para sus clientes Otra de las turronerías que se encuentra también aquí en Agramón Es Virginias Turrones y chocolates desde 1932 Virginias con más de 80 años de presencia en el mercado Produce una gama de turrones y chocolates que combinan tradición y cocina de vanguardia Innovación y alta cocina para ofrecer al consumidor un postre gourmet Actualmente la marca produce dos colecciones de turrones La gama de turrones Virginias y la gama del taller de Virginias Dentro de la colección de turrones encontramos 8 líneas Los turrones clásicos, los crujientes, los turrones de chocolate Los trufados con licor Los postres, los sin azúcares añadidos El postre de Jordi Cruz y la línea fusión Juan Roy la historia avala tu tienda online Que la puedes descubrir ingresando el enlace que voy a dejar aquí abajo Y en ella encontrarás las especialidades Roy Que la puedes descubrir ingresando el enlace que voy a dejar aquí abajo Y en ella encontrarás las especialidades Roy Que la puedes descubrir ingresando el enlace que voy a dejar aquí abajo Y en ella encontrarás las especialidades Roy ¡Gracias!